Ya comenzamos El tema de hoy es lo reencuentro La gente, nada más es la nostalgia ¡Déjame quieto! El que Nacho escribe las canciones porque chino era el bonito Y de repente, bueno, Nacho es el que escribe Hola, me gustas No sé Ok, chao Si tú estás en un... De nuestra primera pelea fuerte Que Diego vivió, Diego no había vivido una pelea de... Bueno, muchacho, calma, ¿no? Llegaron otros comediantes y nos robaron ron ¿Tú sabes quién eres? Claro, los mencioneros Este paso va a terminar solamente en Luis Jiménez Cuando se pelean, ¿por qué creen que vuelve? Me gusta el dinero, a menos que me gusta el real Estoy listo, papá Ya comenzamos Estoy muy feliz Quiero que sepan, ya estamos grabando, ¿no, Diego? ¿Estamos grabando ya? Estamos grabando Hola, bienvenidos Bienvenidos a... Para los Pagos Podcast Estaba tomando agua y eso no ocurre Un ASMR Un ASMR Un ASMR ASMR Yo tengo un tío que le dio un ASMR Estoy feliz Porque el podcast está muy lindo Está quedando muy lindo Los episodios están quedando muy buenos Están recibiendo cariño Muy graciosos, están recibiendo el cariño Agradecemos el cariño de la gente ¿Cómo nos está yendo en Spotify, Diego? Yo ahorita estoy administrando Spotify Yo me metí en este día Estábamos como en 60.000 reproducciones mensuales Más, Carlos Estamos convirtiendo ahorita Está fino, está fino Está bien, está bien The weekend nos tiene el ojo pillado Es lo mismo que lo digo Pero no dan plata en Spotify No, no, no Estamos en... Bueno, estamos en... Recuerda que eso Que en algunos países no existe... Hay empresas que siguen no trabajar ahí Ah, ok Entonces, Spotify no monetiza en lo absoluto Para que la gente sepa De YouTube No es que monetizemos demasiado Pero... Pero algo Alguito, alguito Cubre, cubre, cubre Cubre cosas Pero bueno, igual gracias a la gente Que nos escucha en Spotify Gracias a la gente que nos escucha en YouTube Y que comenta Hubo comentarios ahí Sí De cómo quieren que vengamos vestidos Por... Perdón, tenemos que cubrir Es verdad, es verdad Tenemos muchas cosas pendientes Lo hemos estado leyendo Hubo uno que me dio mucha risa Que sirvan Y el conceptual muy fino Que era el que viniéramos vestidos Como el liki-liki con Dorian Para hacer otro episodio de historia Y que viniéramos Este... Así como tradicionales Ese lo va a hacer Ya este es nuestro tercero Cuarto episodio en fila Sin invitados Sí, sí Nos está gustando Pronto viene Estar sin invitados Pero pronto viene igual Pero va a venir Exactamente Exacto Y bueno, nada ¿Cómo se sienten hoy El señor Carlos Yelambi Y el señor Diego Anchieta? Yo me siento bien Me siento muy agradecido Con las personas que hacen esto Esto es posible Esto es posible ¿Quiénes son? Esas personas Uy, uy, uy Seven Up Seven Up Seven Up Seven Up Que tiene nueva imagen Mismo sabor de lima-limón Para hacer los episodios Más refrescantes Y bueno, nada Diego Si te faltan los lentes ¿Qué tienes que hacer, Diego? Ponerte delante Ponerte esto como lentes Para que veas Claro Es que es muy transparente Se ve todo Muy transparente Muchachos Para todas aquellas personas Con miopía Seven Up Los ayuda Esa es parte De la publicidad Eso no es real Por si acaso No sé La Zunda Estamos exagerando Por chiste Comedia Este es un podcast Comedia ¿Qué otro patrocinante Tenemos? Los mejores de todos los tiempos Blue 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 Inglés Es una academia De inglés Online Online Antes era en línea Antes era en línea Ahora es online Y las mejores clases en vivo Las mejores clases en vivo Si estás en el baño ¿De dónde? De donde quieras En cualquier centro comercial En Chile En Colombia Porque son personalizadas En tu tiempo Y en tu espacio En tu tiempo Y en tu espacio Muchachos Mejores clases en vivo Y ahora hay gente Hay gente en Wiria Viendo clases en inglés Gente en Wiria Gracias a una antena Que pusieron ahí Porque ya no lo voy a Estoy dando A esa persona Hay una antena Que bueno Llegó internet para Wiria Y allá en Wiria Puede haber gente Viendo clases De Blue English Exactamente Si estás en un pueblo Que no queda en el estado Sucre Si no en otro estado Puedes ver clases De Blue English Gracias a esa antena Yes Y si dices que vienes De parte de Estando por los pagos Tienes 15% 15% De descuento 15% ¿Cuánto es? 15% Es que no sé Yo no he Yo no he hecho las clases No viste la de los números todavía No he visto esa clase Llegaba ya Ah bueno Cuando digo vienes las clases Vas a ver Que puede tener un descuento De 15% Exactamente ¿Cómo? Solo tienen que decir Que viene de parte de los pagos Exactamente Yo vengo de los pagos Y la gente de Blue English Nuestros mejores Es como cuando vas para una fiesta Si te llego para una fiesta No, de hecho Hay mucha gente que está yendo a fiestas En Estados Unidos Diciendo que va de parte de los pagos ¿Cómo se dice pavo en inglés? Pabes No mentiras Pabes Oye, turquía Turquía Ah, pero eso suena como un insulto ¿Ah? Suena más como un insulto en inglés Turquía So, turquía You are a turquía Bueno, sí No sé Turquía es pavo y turquía Yo, esa es la que es Esa es la dos cosas Significa lo I am a turkey A turkey Sí, claro A ver, no existe No sé si existe Debe existir Pero no sé cuál es el equivalente Al slang Porque pavos es un slang Eso es pavo En el sentido de pavo El gran slang De jamón de pavo Jamón de pavo Exacto Pero no es pavo de ¿Sabes qué? Tuve una reacción Fui a ponerme un medicamento Ah, es verdad Hoy, sí, sí Hoy, justamente Casi no grabamos este episodio Casi no lo grabamos Hoy yo iba a ir a clase de Blue English Y no las vi Porque me enfermé Carlis se puso el ultravenoso Me pusieron un medicamento Por las venas Y reaccioné mal Y me puse Me hinché ¿Cómo reaccionaste? ¡Urru! ¡No me gusta! ¡Déjame quieto! Carlis reaccionó mal Dice que eso no es mi culpa Y yo, Carlis Te estoy culpando de nada Carlis ¿Qué está pasando? Bueno, nada Estuve como que un buen rato Ahí Entonces casi no grabamos Pero aquí estamos cumpliendo Con lo que hay que cumplir No, no Ya te ves mejor Y te ves considerablemente mejor Me veo mejor Me veo mucho mejor Otra cosa para ya parar los anuncios Recuerden que nosotros estamos Todos los miércoles en PISPA A las 8 de la noche Las entradas están en la descripción También vamos en octubre a España El 16 de octubre estaremos en Barcelona Y el 17 de octubre en Madrid Se está vendiendo bien Así que Así que Muevanse, muevanse, muevanse Las entradas en Madrid se están agotando El señor Carlos Yelambi También va a tener unos shows En el interior de Venezuela El interior del país Sí, sabes que A mí no me gusta llamarlo El interior del país Carlos, porque yo respeto Todos los estados Ok Estados Va a tener en diferentes estados Este es mi nuevo personaje El caraqueño que nos hemos oneado Que nos hemos oneado Sí, es mentira Carlos va a Valencia Maracay Y Puerto Ordaz Yes, yes, yes El 20, 21 y 27 Respectivamente Todas las entradas de esto En la biografía de Carlos O en el link O abajo En la descripción de este video Sí Mira, para hoy Tenemos que leer esta base a Whatsapp Pero Estuvimos buscando Estuvimos buscando Pero A ver Este Si ahí estás a Whatsapp Pero casi todos tienen La misma temática Todos están vendiendo dólares Sí, como que todo el mundo Está vendiendo dólares ¿Verdad? O sea, en general Pero bueno No sabemos por qué No tenemos ningún Yo creo que es porque Puede ser No, no, no Yo no es por eso ¿Por qué dices tú? Lo que pasa es que hoy Un día como hoy ¿No? Tuviste Terminator Ajá En Terminator El día del juicio es hoy Ah Es el 29 de 29 de agosto del 2024 Hoy que estamos grabando Ok Entonces yo creo que la gente Está vendiendo dólares porque Por Terminator Se viene Puede tener sentido Oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo uno que me mandó alguien Ok Me mandó alguien Y es un video Te lo voy a mandar Diego Digo, ponlo Ok, ponlo Pero mándalo Si no lo manda Si no lo manda ¿Qué hay que decir? Les cuento Diego Mamacue Mira, aquí es un video De un tipo como boxeando Con un árbol Ajá No, le está pegando un árbol Con sus guantes de boxeo Y abajo dice Viva la testosterona Aquí hombres afeminados No aplica Creemos guerreros Guau El hombre está matando La naturaleza Sí Son Esos guerreros Oye Esos influencers Están de moda ahorita Y está raro Tú estás diciendo Que la gente Nos puede enviar También videitos No solo imágenes Para que la gente Entienda Claro Manden, manden Saben que Estamos comentando videos Se abren los DMs Ahorita hay algo viral Ahorita hay algo viral Creo que no ha llegado a Venezuela Ok A Carlos Sí le dio La virula del mono Respeta Carlos Esa fue la reacción A la rica que tuvo Yo exijo Respeto Exijo Respeto Que la gente Está chanceando Los supermercados ¿Cómo? La gente está chanceando Los supermercados La gente le está cayendo ¿Chanceando en supermercados? ¿Cómo? Sí, eso es una vaina nueva Que estaba viral ahorita Oye, pero la carrera esa No quiso conmigo La gente va a parar Bueno, es en España Va para el mercado Bueno, bueno Estamos casados los dos No podemos Pero si nos llevamos a Diego Que está soltero Pero Diego para el mercado ¿No? Diego, usted está soltero ¿No? Sí ¿Se puede decir? Sí, sí Se puede decir Abierto los DMs Abierto Está usando esto como tigre Digo, escríbeme Antes de que se caigan Los DMs Sí, porque Se caen las líneas Y entonces Hay estrategias Como que tú llegas Al supermercado Primero tienes que agarrar Una piña La pones en una esquina En el carrito Entonces La siguiente cosa Que metes en el carrito Depende De lo que tú quieras En la relación Si quieres algo rápido Agarras un vinito Si quieres Pero así va con cada cosa Entonces Si quieres algo ácido Exacto Agarras una lechosa Marico Estoy ladillado De las nuevas generaciones Yo siento como un viejo Escucha, Carlos Entonces vas caminando Por el pasillo Y si tú eres alguien Tiene una piña igual que tú Le das un choque al carro Porque todo es un código Y le das un choque ¿Por qué no puedes decir? Es una vaina de TikTok ¿Qué viste? Es una vaina que está viral ahorita ¿Por qué no? Si te gusta a alguien Le das un Entonces yo hago el llamado Este viernes 6 de la tarde Central Madre Convocatoria Convocatoria Viernes 6 De septiembre Pero ahora los supermercados Están llenos de gente Que no compra Solo está caminando Con un carrito por ahí No Están usando un Tinder Ah, eso es como un Tinder ¿El Tinder es una piña? Es una piña Y le das un choque al carrito ¿Qué tan difícil es hablarle a alguien? Genuinamente Marico Es muy difícil No puede ser Carajo, Diego No puede ser Es muy, muy difícil ¿Pero hablarle a quién? Hola, me gustas ¿Tú estás chancionando al supermercado? Hola, me gustas Pero es que no Me gustas ¿Qué pasa? No, pero tú no a mí Ok, chao Si tú estás en un supermercado Ya ver Esto no es una persona Eso no es gente Que se está consiguiendo con personas Y de repente Tipo que fue al mercado A comprar su mercado Y vio a alguien que le gustó Dijo Coño, le quiero hablar Porque me pareció atractivo A esa persona Gente que fue a buscar coger En el supermercado Fue a buscar coger En el supermercado Porque están todos estos códigos Y porque estás diciendo Que ya la gente No está comprando comida Carlos, las oportunidades están Bueno, Carlos Pero si hay gente Que está viendo Blue English A lo que voy Y eso es un código también Pero a lo que voy Es como que Puedes buscar hablar A la gente De cualquier sitio Sin esa necesidad Pero no es divertido Velo como un plan Está bien, es un plan Irreverente Pasa la mano para hablar ¿Cómo se le llega A una chama? Yo estoy fuera de servicio No, Carlos ¿Qué más sabe? Carlos, ¿está hablando La abuela Pérez? ¿En qué contexto? En general En un lugar En un supermercado No, en Las situaciones Que tú estás planteando ¿Tú alguna vez has hablado Con alguna muchacha Que no conoces? En una fiesta En una fiesta ¿Cómo te acercas a alguien? No sé Solo lo hago O sea, es que no tengo Una técnica y ya O no lo hago No lo hago No sé Es que no sé A nosotros hace poco Que hace como una situación O sea, como que ese es el punto Siento que el tener una El tener una Estrategia preestablecida Es bien psicópata No, no estoy de acuerdo A mí me parece bien psicópata No, no, Carlos Porque se arma el partido Salvo Hace poco, Carlos A mí Un tipo que yo admiro Me enseñó un ataque Que lo ves aquí Para todos los que Ok Tú le llegas a una muchacha No, por lo menos te gusta Una empleada de Ponte que estás en migas Ok Y te gusta una muchacha Tú le acerques Y le preguntas algo Ay, mire Y vaya cara a cierre Te pone ahí a hablar Ay, no, qué loco No, porque ahorita La situación está fuerte Y después de un rato Un par de comentarios Tú le dices así Bueno Sabes, te voy a ser sincero Esto que te estoy diciendo Es una excusa Porque quiero tu celular Ok, no De hecho Yo he aplicado cosas Yo te puedo decir Que yo tuve un momento Así, psicópata Este, no, mentira Ese no es psicópata Eso es normal Si tuve una estrategia Una vez Cuando yo estudié en Alemania Este, tenía 16 Sí Que yo fui a estudiar Para allá ¿Estudiaste en Berlín? No, en Colonia Kun Este, cuando yo estudié Tremendo equipo de fútbol Sí, sí, sí Bueno, no tanto Pero O sea, normal Ahí jugaba polski Exactamente Polski de fino Imagínate tú Cuando yo estudiaba en Colonia Este Yo tenía una estrategia Con un pana Que es que Nos hacíamos los turistas perdidos En la estación central O sea, como que sí O sea, como que apliqué La que agarrábamos unos mapas Y pedíamos O sea, como que buscábamos Grupos de chamas Que nos parecieran guapas Este Y Les preguntábamos Este Dónde Tipo, si sabían donde había un sitio Tal, mariquera Ahí decíamos como que no Estamos afuera Estamos aquí haciendo X vaina Estamos medio perdidos Este No hablamos demasiado alemán Vágena y tal Si nos puedes ayudar Si están disponibles Y en un momento Como que había un chasis Y dice Mira, en verdad Esto solamente las queríamos conocer Y tal Ah, nadie Oye, quien viera al señor Y el AME Y el AME Ahí yo apliqué eso Voy para Plaza Venezuela Y voy a decir algo Que entonces yo estoy hablando Con un pana Pedir el número Ya no está Es el Instagram Es el Instagram Hay que pedir Instagram Y después pasar el número Sí, sí Sí, pues el número está raro Porque es como que Llegar de primera de cambio Mira, dame tu número de teléfono Bueno, hay un pana aquí Que me contó que fue A esta hora de la noche De la fiesta Fue Con una chama Estaba bailando un ratico Pero fue un ratico Nada más que bailaron Él se rascó La chama se había ido un rato Y ya cuando se iba de la fiesta Él fue a decirle Mira, para que me des tu número Y la chama le dijo no Claro, eso pasa A mí, bueno Eh, no, eh Siempre pasa, eh A mí yo recuerdo a chamo Pedir el número está anticuado A mí me pasó Echamos, bueno Yo una vez pedí el número A una muchacha en una reunión Y me dio su número Y cuando le escribí no era el número Claro, nos enseñaron una técnica Cuando le escribí era Era atención al cliente del SAIME La técnica que nos enseñaron fue La llama Cuando te den el número Ajá Si tú, por ejemplo Tú me estás diciendo Cero cuatro veinticuatro Tata, tata Cinco seis siete ocho Yo estoy anotando Tata, cero cuatro veinticuatro Cinco seis siete nueve Si ella te quiere dar el número Ella te va a decir No, siete ocho Exactamente Entonces Ahí tú Tú sí escuchaste bien Pero te haces la vaina Si tú le cambias Y ella te dice Sí, sí Hermano Ya no escribas Estamos enseñando Los pibardos aquí Exacto Tiene su ratica Tiene su ratica ahí Que ven el podcast Eso, eso, eso Eso por un lado A nivel de chanceo Buen temita rápido No, aquí Trayendo la actualidad La frescura, ¿no? Sí, yo no sabía Está bien, estoy en contra Cuidado, Carlos Que tú te la pasas Mucho en supermercado Vaya un día Metí una piña O sea, a mí me gusta Y terminé, bueno Enchanzando Yo voy a decir Metí una piña y no sabía Solo quería comerse Tomarse un juguito de piña Yo quería una piña y un vino Y no sabía que iba a terminar A los roques O sea, una cosa Llegó a la otra Una piña llevó a la otra Y terminé El TikTok me está saliendo Mucho ahorita Es una vaina Que Ponen peloticas Ponen una canción Y son peloticas Con imágenes Por ejemplo De comiquitas O que si Donald Trump Vágenas De presidente Y ponen la canción De mentira Pero con la voz De cada uno Porque si Donald Trump Ah, claro Que pone una canción Y es que van bajando Y la que vaya de primero Es la voz que va cantando La canción Está buena en realidad De aventura Y van en un tren de TikTok Muchachos Yo lo voy a poner aquí Lo pongo aquí Para que la gente identifique Para que la gente Esté en la actualidad ¿Cómo estoy vestido? Eso está bueno Eso está bueno Porque ¿Por qué? Porque así La gente como yo Que no ve TikTok Se entera Sí, vamos a traer la actualidad Vamos a traer la actualidad ¿Cómo estoy vestido hoy? Que lo dije Exacto ¿Cómo estoy vestido hoy? Tengo la gorra ¿Cómo se llama esta? Fucking ¿Qué? Fucking awesome Fucking awesome This is fucking awesome Tengo una chaquetica negra De All Plain All Money Muy All Money esa chaqueta All Money Tengo un jean Levi's Y tengo unas Adidas Que me compré hace dos días Como regalo De mi primera gira Solo Mi primera gira solo Agotaba todo Me agarré De la platica Guardé Y me compré Estos zapatos Que son unas Adidas Terrestre ¿Son originales? Sí Son zapatos originales Me las compré En la Adidas del Zambil Me di ese regalito Me di ese gustico Y entonces nada Si tienen ese Si quieren dar un gusto Eso es la enseñanza De la cosa No se excedan Yo compré queso amarillo Exacto Hay gente que se da los gustos Como quiera A mí me gustan los zapatos Me gusta la ropa Me lo compré Entonces nada Así estoy vestido ¿Cómo estás vestido tú? Estamos en vestimiento Todavía Yo estoy Con unos New Balance Que no me sé ¿Cuál es el modelo? 1606 ¿Dice? Ah bueno Son unos 1606 Unos 1606 Este ¿Sabes que mi novia Creo que los odia? 1906 Porque parece Dice que parece La bestia treperrocas Pero bueno Me gusta Tengo La bestia treperroca Pero me da risa Me parece que es fino Tengo unos ¿Uno es qué? Unos jeans Unos jeans Rectos De alguna marca Colombiana No sé Y tengo Una fraunela De fútbol Vintage De cacá De cacá En el Milan Este Porque Mi hermanito Y un amigo Empezaron a vender Fraunelas Apoyando el talento Estoy apoyando Ese negocio ¿Cómo te llama el negocio? El negocio Hale una policía Hale una policía A tu hermano No me acuerdo Hale una policía Este Es algo como Caracas Soccer Shirts De verdad Es un nombre Bueno yo lo voy a poner aquí Yo te lo voy a poner en la frente Tú lo pones ahí Dale Miren hoy tenemos un tema Muchachos Yo no sé cuántos minutos Nos quedan para el tema Pero vamos a desarrollarlo Hoy tenemos un tema Que es Vamos a hablar de reencuentros De reencuentros Vamos a hablar de reencuentros ¿Cómo se disparó este tema? Nosotros no conocemos Miren Club Soccer Caracas Disculpa Club Soccer Caracas Club Soccer Caracas Las camisas vintage De fútbol De fútbol De fútbol Pueden conseguirlas El tema Para que apoyen a los niños A 15 años que están vendiendo Claro Claro está bueno El tema de hoy Es los reencuentros En general ¿Cómo nace este tema? Este tema nace Por El regreso de Oasis El regreso de Oasis El disco de Bad Bunny Y J Balvin El disco de Bad Bunny Y J Balvin Que por cierto Bad Bunny y J Balvin Están como Distanciados Hay una pelea Creo que hay una cierta pelea Cuando ellos vuelvan Regreso a Oasis también Regreso a Oasis también Oasis 2 Yo voy a ser sincero Yo no te consumía O no te consumo Oasis Pero Lo de reencuentros Me llamó la atención Nos llamó la atención Para hacer un tema De reencuentros en general Claro, claro Yo tampoco soy tan alto consumidor De Oasis honestamente Más allá de No, más allá de nada En verdad Evidentemente todo el mundo Conoce Wonderwall Este Pero porque Siempre la canta El intenso En la fiesta En la que saca la guitarra Pero más allá de eso No Yo no soy muy fan de Oasis Sé que Oasis Es gigantesca Pero nunca lo he escuchado Oasis es lo más punk Después de Bueno que tiene que ser Bueno entiendo su pelea con Blur O sea entiendo Y escuchaba más Blur Con Blur Escuchaba más Blur Este Pero nunca escuché Muchos bases Tampoco como que No siento No tengo la emoción Pero que vimos Porque por eso salió el tema Que vimos demasiada gente Emocionada por Por el retorno Este De la banda En contexto Si la gente no sabe Era una banda muy famosa En los 90 De dos hermanos Bueno varias personas Entre esas dos hermanos Los hermanos Noel Gallagher Este Ellos se pelearon Se pelearon todo el tiempo Y en 2009 Antes de un concierto En París Se pelearon muy feo Este Y Y Noel Se fue Se fue Tipo se fue Y la gente se quedó ahí Es que Noel es como un alcohólico No entiendo que es Liam El que es como el campeón Pero no sé Tampoco lo que he visto Bueno no sé si Noel es Liam Que el bicho intentaba Yo he visto Pila de clips de conciertos El bicho está cantando una canción Y dice Y se va Y se va Yo vi uno Yo vi uno Estaban insultando A los demás de la banda Sí Estaba como Peleándose con el hermano E insultaba ahí en vivo Insultaban a todos Se fueron a mitad ¿Tú te imaginas Que no fuésemos así antes del show? Pero teniendo Tres chistes Con el público ahí En Marquisimeto En Marquisimeto Se quiso ir Pero los dos En Marquisimeto Estuvo pelea Pero bueno Pero todo está bien Podemos hablar de eso Vamos a hablar No peleamos está bien De nuestra primera pelea fuerte En Marquisimeto se perdió Diego no había vivido una pelea Yo estaba así Está bueno muchachos Calma no Calma no pasa nada Carlos cuenta la broma Esto es un episodio Sobre perdonar chicos Ya velo Exacto Por eso Pero nosotros No nos hemos invitado Tomó una pelea ¿Cómo fue la pelea De Marquisimeto? La pelea fue porque Vamos a hacer publicidad negativa No digas el lugar No porque la gente sabe Lo que fueron Fuimos a hacer un show En Marquisimeto Y Desde que vimos El local Donde iba a hacer el show A nosotros nos propusieron Hacerlo en la parte de afuera Del local Y ellos Nos propusieron Lo que habíamos acordado Era hacerlo dentro Exacto Pero ellos nos propusieron fuera Dijimos que no Porque hicimos Como coño Afuera al aire libre Si no es Es un flow medio feria No funciona mucho Queríamos hacer la parte de adentro Entonces hasta Hasta el día que llegamos A Barquisimeto Estábamos mentalizados Con que el show Va a hacer adentro Veníamos de Maracaibo Veníamos muy finos Increíbles De hecho Vamos a decir esto Esta es la razón Por la que La gente que comentó En el blog de Maracaibo Y Barquisimeto De que nada más había Dos minutos de Barquisimeto Es por esto Es porque en verdad No queríamos mostrarlo más Cuando llegamos A Barquisimeto Vamos al local Y vemos que hay una tarima Montada afuera En vez de estar montada adentro Y todas las sillas Están sacadas para afuera Exacto En vez de adentro Todo esto Porque el dueño del lugar Quería meter más gente Porque el lugar Ya el día Estaba full Estaba full El espacio dentro Y la gente estaba escribiendo Que quería ir al show Quería ir al show Entonces se iba a armar Un desastre Claro Porque los que les interesaba Era el tema de vender el consumo Y mariquera Y que se quedaran para la fiesta después Y que se quedaran para la fiesta después Este Nada Eso Lo que pasó Es que estaban afuera Y bueno Eso creó un conflicto Entre mi marido y yo Porque mi marido quería cancelar el show ¿Yo era como era? ¿Cuál era yo? ¿Era Liam o Noel? Noel Creo que Noel es el que cancela Noel ¿Cuál fue el que se fue? ¿Cuál fue el que se fue? Sí, Noel Yo quería ser Noel ¿Cuál es Noel? El decimatero Carmen quería cancelar el show Con toda la razón del mundo Porque O sea Genualmente de eso No se cumplieron las condiciones Del show Yo soy Era pro Hacer el show Porque yo quería Bueno El show debe continuar Y ya Te está saltando Te está saltando muchas cosas Nosotros Bueno Habíamos acordado Toda la broma Pasé el show El show dentro Se puso fuera Estando allá Hubo Empiezan peleas Entre dueños Y productores Exacto Productores Y ustedes Yo me estaba comunicando Con el dueño del lugar Matándome Diciéndole Que vamos a hacerlo dentro No importa Que se quiten más mesas Que sean solo sillas Porque la gente afuera Lo del sonido Se va a ir Y Va a ser No vamos a dar un buen show Bueno Si tenemos la calidad Para dar un buen show Pero las condiciones No van a estar dadas Y yo me estaba matando Mientras esto estaba pasando Carlos estaba resolviendo Cosas con Diego Del blog Que estábamos grabando Estaban bailando Y vamos Grabando contenido Porque parece Parece estúpido Pero Era cosa divertida Para que después Nosotros subiéramos Claro Porque el blog Estaba patrocinado También Entonces Carlos Estaba como que metido En la vuelta De grabar la vaina Con Diego Y mientras ellos Estaban grabando Yo estaba matándome Yo tengo eso grabado Yo no sé si todavía Pero Si lo tengo Si lo busco Lo tengo Exacto Si lo busco Lo tengo Si lo tengo Lo pongo Y Yo estaba acomodándole Ahí Llega un momento Que Llega El productor Llama a otro tipo Que es el dueño Dueño Yo sigo hablando Con el tipo Y ahí Yo llamo a Carlos Y Le Medio comento Por encima La cosa Pero yo no sé Qué fue lo que pasó Si no me escuchó Bien Ni nada Sino que Carlos Dice Ok dale Pues está bien Y se va a hablar Con el tipo Y mientras se va a hablar Ahí Yo como Noel Yo digo Coño Yo intento ir Y después digo Como que no Están hablando Más que aquí Tranquilo Ahí pasa Que el productor Que nosotros teníamos Que había dos productores El de local Y el productor De nosotros Me dice No que quieren hacerlo Aquí afuera Carlos está negociando Y cuando me dicen Carlos está negociando Yo digo Pero porque Carlos está negociando Para hacerlo afuera Si quedamos en hacerlo Dentro Y dentro Tenemos que morir El punto ahí Que ahí hubo un roce Sí Yo estaba discutiendo Con los dueños Yo no sabía O sea Carlos estaba por otro lado Yo no entendía Eran líneas distintas Yo no entendía Yo simplemente Al final estaba como Que ya era tarde Ya eran como a las seis Cinco y media Seis de la tarde Y nos montábamos A las ocho y media Exacto Entonces fue como que Mi mente fue Bueno marico Vamos a hacer el show En estas condiciones De mierda y ya Y listo Eso tuvo rosas Eso tuvo rosas Y después en el camerino Que fue donde Diego Estaba diciendo Bueno nada Peleamos Sí hubo un par de comentarios Pero había una tensa Había una tensa Había una tensa Había una tensa Pero nada Pues se hizo el show Se hizo el show Se hizo el show Y nos reencontramos Fue bueno Pero algo que no Yo creo que Lo que nos reencontró ahí Inmediatamente En lo que se acaba el show Fue Que todo el mundo se fue Que todo el mundo se le fue Muchacho Esa discoteca quedó Pelada Pelada Porque el tipo quería vender Y una realidad Es que cuando nosotros Hacemos un show Que vendemos entrada La gente va a ver el show A ver el show Y bueno nada En el interior Muchos lugares Tienen el de Se van a quedar a tomar Vamos a hacer Y eso pasa a veces Y a veces no pasa Porque la gente Se va a rumbear A otro lugar Sí Porque primero Coño voy al show De los comediantes Que me gustan Después me voy Y cuando terminamos El tipo me había dicho Por favor Di que se queden Y nosotros Nos dijimos una mierda Y todo el mundo se fue Todo el mundo se fue Y nosotros como que Nos dimos la mano Y nos fuimos Y nos fuimos Nosotros nos dimos la mano Y nos fuimos nosotros A otro local No y después nos tomamos Un trago social Los tres Y fue como que Hicimos la mitad otra vez Llegaron otros comediantes Y nos robaron un ron Tú sabes También echándole mierda A los comediantes De Arquisimeto Pero bueno Tú sabes quién eres Nos robaron ron Nos robaron ron Vale Nos robaron el ron Nos robaron la mitad Del servicio Pero bueno Pero así que Si lo como es posible Yo no estoy en la discoteca No perdonamos Pero fue ahí mismo Como los Gallagher Yo creo que esa ha sido La pelea que tuvimos más Pero no fue ni por nosotros Ni nada Fue por ¿Tú qué agrupaciones Se separaron Y te hicieron sentir Así como que Coño necesito que se unan O no agrupaciones Quizás lo viste en el deporte Quizás lo viste en otro Lo sentí ahorita Con el deporte Cuando se fue Clay Thompson Para Dallas Ok Era un equipo O sea Golden State Tenía Clay Thompson Tenía Green Y tenía Pero se fue por Problemas de comportamiento Cosas así Se fue porque Creo que ya cumplió Su etapa Así es el deporte Exacto Y se fue En el deporte Eso pasa mucho Pero él era Como decíamos Era la dinastía De Golden State Estos van a quedar aquí Y cuando él se fue Esto fue recientemente Lo va a comenzar La siguiente temporada Con Dallas Que va a jugar ahorita Con Luca Donge Toda esa cosa Y yo Me puse triste O sea Yo Yo le agarré amor A la NBA O empecé A ver A ver la NBA Por ese equipo Por Golden State Por Curry Porque los campeonatos Por LeBron Desde Con Cleveland Antes estaba con Con Miami Heat Y es como que Ese amor Y eso a mí Me dolió Muchísimo Ni Chino y Nacho Pero yo voy a decir Chino y Nacho ¿Sabes qué? Yo creo que Chino y Nacho Porque Chino y Nacho Se separó en un momento high Marico Estaba en un pique Sí, sí Estaba en un pique Y yo siento Vos veis Vos veis Vos veis te pegó Uno de De los discos El primer disco Dos veis Se me ha virado Es uno de los ¿Es que está el parolito? No, ese es el segundo Sesbaz Ok Sesbaz El tercero ¿Qué me has hecho tú? Hay uno de Navidad Guay, yo me sé todos los discos Dos veis Pero es porque A mi familia Le gustaba mucho Dos veis Entonces yo recuerdo Te recuerdo Desde que salió Virado Que era Uno de los discos Que mi mamá Más ponía Para cuando nos llevaba Al colegio O sea, le gustaba mucho Pues estaba muy pegado A mi mamá A mi papá Lo ponía en full Entonces se creció Como un amor familiar A ¿A qué? A Vos veis De hecho cuando Vos veis Lanza el segundo disco Este Eso es Vaz Mi papá estaba Cumpliendo años Y le regalamos El regalo de cumpleaños Hasta el concierto En el Terracé Carreño Y fuimos a ver a Vos veis ¿Pero eso fue ahorita? No, no En aquel momento Vos veis ahorita Como cinco funciones Eso es lo que veo Este Como que es Esto Pasa esto Lo saca en el tercero El tercero no pega tanto Ellos se separan Y se separan Y son Nauta y San Luis Ah, San Luis San Luis San Luis pega fino Nauta no pega un carajo Porque Vos veis Son cuatro Y se separan Un dos y dos Yo creo que fueron Como que Son dos hermanos Que son Santiago y Luis Esos son San Luis Este Y Nauta Creo que eran tres Y creo que es uno por fuera Como que yo creo Creo que es uno Súper negriado Oh, que es Maracaibo En Señor Chan Un saludo a la gente De Señor Chan Lo queremos mucho Pronto volveremos Nos presentaron Y compartimos Con uno De los integrantes De Vos veis Y de San Luis Una pregunta A lo que iba Este Ellos Este Hubo como una vaina De reencuentros Pues muy reciente Una alza De reencuentros Este De la pandemia Para acá Creo que Con Servando y Florentino Con Vos veis Con Chino y Nacho Chino y Nacho Y ahorita Bueno O sea Tiempo después Está pasando ahorita Con Oasis No sé Si todos terminan Por peleas No Yo creo que Yo creo que Terminen Algunos por peleas Otros porque Se acabó O se terminó Por un momento Yo te decía Uno de los que Más me dolió One Direction Ah Eso terminaron Exacto Te dolió No me dolió Pero si era como Que coño Los chamos eran finos Y eso se terminó Porque se fue uno Hicieron otro Algunos cuatro Pero si había Una vibra De Ya estamos en descenso Creo que a veces Esa vibra Además Harry Estaba muy pegado Al solo Marico Era muy Y A lo que iba Con esto Es como que Cuando se pelean ¿Por qué creen Que vuelven? Cuando se pelean Fuerte Porque yo creo Que Chino y Nacho Se pelearon Entiendo que ellos Se pelearon Y los Gallagher Bueno Que no se hablaban 15 años Entonces Chino y Nacho Se dice que Que pelearon Se separaron Incluso Hubo Se decía Que Hubo ese O sea La gente decía Que Nacho Era más talentoso Que Chino O sea Había full hey A Chino Porque que Nacho Era más talentoso Que Nacho Era el que escribía Que Nacho Era todo Pero sabes Que el que Nacho Escribe las canciones Ese Ese mito Urbano Está desde que ellos Salieron Porque Chino Era el bonito O sea Tipo Chino Era el bonito El divertido Los bailados Y de repente Bueno Nacho El que escribe Y tú Vías los créditos De composición Es que Jesús Miranda Y Miguel O sea Los dos Están los dos Están los dos No y Chino Después de eso Sacó ciertos palos ¿No? Sí La pasa que Le dio un palo Más grande Lo sacó Y recibió Los palos Pero yo creo Que vuelven Después de terminar Peleados Porque Marico El tiempo De verdad Cura O sea Cuando Por ejemplo Si nosotros Terminamos ahorita Por pelea Tú estás diciendo Una frase que dijimos En un video De esas calles Que es tiempo Lo cura todo Sí Yo creo que En esto Esto sí lo cura Yo creo que Si nosotros Terminamos ahorita Como Agrupación Como dúo A lo mejor Por pelea Y toda la vaina En unos años Uno va a ir curando Todo el peo Y se va a ir acordando De todo lo bueno Que vivimos No y en un punto Es como que Exacto No y porque Y también está Mucho en el sentido Económico O sea Este tipo Eso Así volvió Y Coño Volvió por lo económico Y vendieron Y están vendiendo Una locura O sea Van a vender Una locura Y Cervando y Florentino Cuando empezaron A anunciar el concierto Esta es una locura Vos ves 94 concertos Que siempre dicen Este es el último 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 Final Edit 2 Sí influye Pero yo digo Que es más que todo Porque Yo creo que a mí Me pasaría así Más que por el dinero Que sí Porque me gusta el dinero Como me gusta el real El real Creo que porque Se curan vainas Y siempre lo bueno Es mejor que lo malo También es que esa gente Dura muchos años juntos Exacto Claro Chino y Nacho Tenían como 10 años De carrera juntos Y coño Ya en un punto Y que marico Estoy mamado De ti La miseria Marico La miseria Del ser humano Cada uno Tiene su miseria Y es como que Coño Te la conozco Tú me la conoces Como que Vamos dando un tiempito O alguien quiere hacer Otros proyectos Tres dueños No es así Tres dueños Yo no sé Por qué Pero se separaron Y como que El tiempo Simplemente fue Como que volvieron Y ya Pero alguien Simplemente quiere Hacer otros proyectos Quiere hacer Otras bandas Sí diferencias creativas También Como que bueno Marico Vamos a parar Es cool Porque la gente Se emociona mucho También Como que los reencuentros Suelen ser divertidos Por eso Pero Y venden O sea Actualmente venden mucho Por lo menos ahorita Yo creo que en Miami Eso Messi También en fútbol Por ejemplo Messi, Busquets, Jordi Alba Mayor reencuentro Es una locura O sea Sí es el Barça Del 2014 O sea Como que una locura Este Y eso emociona mucho Pero a mí A mí lo que a veces Me parece Como que un contra Nunca estoy en contra Del reencuentro Pero A veces sí estoy Un poquitico en contra De Que no salga Nada nuevo Del reencuentro O cuando sale No es lo suficientemente bueno Bueno Eso fue Aventura Muchas veces no sale O sea Y ya Como que Si sale algo Y no está bueno Está bien Pero lo intentaron Pero creo que muchas veces Es como que Volvimos y Vivimos del pasado Y ya O sea Y es 100% Vivir del pasado No, yo creo que Si hay gente que sabe Aventura sí sacó un disco ¿No? Hay que averiguar ahí Aventura sacó un disco Y era solo un par de canciones ¿No? Son un par de canciones Pero sí creo que Hay algunos Vos ve y no ha sacado Que salen y Y no son buenos Vos ve y no sé Ya vamos a buscar esto En Spotify Bueno, pasa eso Que también como que La gente Amas la nostalgia La gente se baja en nostalgia Y Bueno, Americania Cuando se En el Cusica Americania en el Cusica Sí Pero es que eso no fue Eso fue más como algo especial Que Que la vuelta de Americania ¿No? Sí Fue como Vamos a volver Para este concierto Y en verdad como que Mucha gente fue por eso Peña, lo que yo pienso Que se iban a separar A los mesoneros ¿Por qué? Pues a los mesoneros Se les ha ido integrante Tras integrante Claro Los mesoneros Se pasaron a terminar Solamente en Luis Jiménez Y Luis Luis teniendo otro proyecto Más exitoso Lagos actualmente Es más exitoso Sí, claro Lagos Sí, sí Pero como 10 veces más Sí, o sea Como a nivel de Escuchas Está más exitoso Es pop Vamos a ver eso Es pop también Eso Vamos aquí Vamos a ver También yo vi el otro día Un tren que decía Que Lagos es para prepagos Ok Y los mesoneros Para tu chamba alternativa Exacto Bueno, sí Era algo así Era algo así No estoy de acuerdo Lagos tiene 7 millones mensuales Bueno, sigue, sigue Sigue hablando Yo lo busco aquí Ok Bueno, Carlos Como te decía El otro día Fui con la cara Y los mesoneros 141 mil 149 mil Claro Lago Es que el lago Tiene Mónaco No, y el último álbum Estaba genuinamente bueno No, pero yo no sé Deportes así Que han vuelto Tampoco me acuerdo Si de alguien Que te emociona Bueno, pasa A nivel local En comedia Este Pasa cada rato Cuando Cuando Lavero y Gabo Se juntan Ah, sí Es un gran recuerdo Que la gente lo vive Con una emoción agentesca Yo siento Algo que me gustan Los reencuentros Es que por un ratico Son muy especiales Exacto Eso como que Ahora se siente Muy especial Y la gente Este Los Los ama mucho Y creo que Las personas que lo hacen También como que Lo disfrutan mucho Y tal Pero luego Cada quien Sí, eso Y después de unos años Se vuelve a reencontrarse Y así Y reencuentro relaciones En el caso de Diego Pasa eso Con todas sus exes Pero Y pasa con gente De serie también Es como que Termina la serie Con lo de French French Frenchy 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 Con Frenchy Fue más o menos Hicieron una vaina No me acuerdo Cómo se llama ¿Sabes qué? Yo creo que ya estoy En la edad En la que estoy cerca De tener el primer Reencuentro escolar Eso te iba a preguntar Y eso me da un miedo Eso te iba a preguntar Porque Yo no lo he tenido O lo tuve hace un tiempo Pero creo que Maduré un poco Me fui más Para otra línea Y no he tenido más Que los reencuentros escolares Son raros Porque Uno es una Es otra persona Y esa Y ese pana No digamos que se quedó Allá Pero Es otra persona también Y lo único que nos une Es ese pasado Eso que hicimos juntos En algún momento Entonces no Acabas de narrar La mitad de las canciones El lazo Mira Este Pero bueno Así pues Sí, sí ¿Cómo te sientes Con tu primer reencuentro? No, no lo he tenido Pero Pero o sea Es que sabes que No sé si tu colegio hace esto O si tu colegio hace esto Pero Pasamos en muchos colegios Que hacen como que ¿Ah? ¿Mi colegio? ¿Murió? No, no Se puso muy caro Se puso muy caro Y el mío Todos mis compañeros Se fueron del país Yo creo que han bajado por eso Porque mucha gente se va Pero Era usual Porque yo recuerdo Ver a mi papá Incluso Como que Yendo a Mi papá era del champañata Como que Yendo a Como que La reunión de Los 20 años La reunión de los 25 Como cada 5 años Los 30 De los 40 años El champañata Como que Esa Esa vuelta Este Y siento que Suelen arrancar Como a los 10 ¿No? Y yo este año Cumplo 10 años Desde que me gradué del colegio Yo ahorita tengo 10 años Desde que me gradué del Sí, estoy viejo Desde que me gradué del colegio Y siento que Yo tengo ¿Tú tienes? Yo tengo casi 7 años 7 años Este Yo creo que a partir de los 10 años Como que se empiezan A dar Empieza a cocinar De reencuentros escolares Como que No, está el reencuentro Promo No sé qué Mariquero Este Y A mí me pone O sea, no lo he tenido Pero sí creo que me genera Una cierta ansiedad La idea de De ver gente Porque yo Yo probablemente De las 80 personas Con las que me gradué Yo he visto Yo no he visto A 60 Desde el día de la graduación Pero eso es algo muy De esta generación Para acabar esto Porque Yo me doy cuenta Que mis padres Don mío Mi padrastro Teniendo en cuenta Que yo vivo en una zona popular Si se mantiene eso De que Por lo menos Ahorita hace poco Que hubo las votaciones La votación era un punto de encuentro Demasiada gente Que vive en la misma zona Y si viene de eso Que la gente no sabe del país Claro Exacto Bueno, puede tener que ver Con que Cuando yo me gradué Casi todos se fueron del país Honestamente Este Pasa que ¿Sabes qué es raro? Que quiero que pueda ser raro Lo mismo de que las dinámicas cambian Que es que En general En la vida adulta No hay muchos bullies ¿Bullies? Sí En la vida adulta No solo tener bullies Genualmente O sí Creo que muy poco O sea Es mucho menos usual Porque la gente es como que Maricona es un adulto Hay jefes bullies Pero es poco Pasa que el bully es diferente Yo siento que es menos gente Y es menos invasivo Ok En general O sea como que Si hay jefes bullies Puede haber compañeros De trabajo Bullies De alguna forma Este Depende de las oficinas También evidentemente Pero siento que Siento que es menor O sea siento que es bastante menor Yo creo Que sí Y para decir más o menos Mi reencuentro Con gente del colegio Yo lo tendré Cuando vaya a Estados Unidos Porque he visto Alguna que otra persona Cuando voy para Wira Pero fue persona Que no compartimos tanto O sea creo que los compañeros Están ahí en Estados Unidos Y si va a ser Por lo que hablé ahorita Cuando escribí la canción De Lazo Si va a ser como Ah coño ¿Qué tal? Las mujeres No pero Pero voy a esto Si por ejemplo Si un chamo Con el que peleas mucho En clases Este A lo que yo conozco Con los bullies Como que La gente suele dejar De ser bully O sea los bullies Suelen dejar de ser bully ¿No? Y suelen ser Personas que maduran Y normal y relajadas ¿Estás hablando de mí? ¿Ah? ¿Estás hablando de mí? Puede ser el verso Como que alguien que tú buleabas Este O alguien O alguien Que te buleaba Encontrártelo Muchos años más tarde Puede ser extraño Porque ya esa persona Quizás ya no es el bully Pero Bueno yo ya contaba Pues lo está lanzando Ah estoy pinchando una idea Ah ok No sabía que No me he dicho Pinchando la historia Está pinchando la historia Me pasó hace poco Que yo fui a Maturín A dar show Y allá me encontré Una chama Que Yo le Le hacía bullying Eh Su apellido era Pacheco Y yo me la pasaba Diciéndole como Le inventó Rodríguez Pacheco 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 Y parece que Eso le afectó bastante Yo en su momento No sabía Que le había afectado Solo que Ahorita Yo fui Estaba comiendo En un restaurante O iba a comer En un restaurante Con mis amigos Llegó la chama A atender Yo tenía la cabeza agachada Cuando levanto la cara Veo que es la chama Y yo me alegro Al ver a una paisana Que es de allá De Wiria Y le digo Hola Y ella me dijo Hola Todo el mundo Preguntó Todos los muchachos Ustedes se conocen Y ella dice Sí Él me hacía bullying Y eso fue un momento Súper Súper incómodo Porque Bueno Yo lo conté En esta Ando de Irina Como para drenarlo Porque el maldito Reinaldo Que es amigo acá Viene Y me dice Coño Que bolas Que tu bullying Años después Tú tengas que atenderlo Y eso me hizo Sentir malísimo Entonces Como que Yo no lo estaba diciendo Porque Por esa historia No bueno Yo no te lo estaba Plantando Yo lo estaba comentando Más Porque Abiertamente eso Yo sufrí Bulling de Chamo Y creo que La dinámica De encontrarte Bulling de grande Puede ser un poquito Extraña Pero Pero bueno Esto pasó No me siento orgulloso Yo lo estaba pensando Más No sé si desde el punto De vista De victimario No sé si uno Se alegraría De ver Que le estaba pasando mal O no Yo creo que Uno sí puede sentir Un alivio Oye Tú me jodiste la vida En mi caso O sea Yo estoy bastante chill Con eso Pero Pero sí siento Que quizás Puede ser extraño Para mucha gente Este Que ves que tu bullying De repente Es demasiado exitoso Y tú dices Ah El problema Siempre fui yo No Pero en tu caso Tú qué estás diciendo Que tú fuiste víctima Tú Tú eres exitoso O sea Está bien Y tú te has reencontrado Con algún bullying Este A mí me han llegado Panas en gasolineras Queriéndome chapear O sea Panas que siguen el trabajo Queriéndome chapear Con Yo estudié con Yelambi Con Yelambi Y yo y que Oh bueno Ok No Este A ver Coño Es que yo nunca tuve Como un bully bully directo Sino nada más como un pedo Medio grupal O sea Medio yo versus promoción De alguna forma O una parte de la promoción Claro Es que yo versus el mundo Sí En verdad un poquito O sea Versus gran parte Era como que Y el bully activo Fue muy corto O sea como que fue bastante corto Creo que yo en un momento Agarré como un tamaño Una cosa No me hicieron un bullying activo Era más como de Ignorar Que eso es lo que más duele Sí puede ser O sea como que de alguna forma así Y si me he encontrado Pregúntale a Marix a mi ex Sí Que me ignoró Si me he encontrado Si me he encontrado a Marix Si me he encontrado a Marix Este En sitios Y Más bien Es como que De alguna forma Con un par He tenido mejor relación Después de grabarme O sea como que Tranquilo pues Tranquilo pues O sea como que Para muy tranquilo Muy relajado Como que no se habla del tema Pero Chill O sea que en verdad Ya no Está bien Creo que porque tampoco he visto Ninguno que O sea no hay nadie Al que yo le tenga celos subido Y se han reencontrado con Ex O no ex Necesariamente Sino alguien con quien Salieron o hablaron En algún momento Y Sí O sea es que yo En mi caso A ver Yo Hubo una ex Con la que estudiaba Entonces La había cargado Pero muy relajado Terminamos muy bien Eso Yo salí con varios temas De la universidad Y en verdad Muy relajado Si no pego Este Es que yo siempre He terminado bien O casi siempre He terminado bien Este Mi última relación larga No terminó muy bien Pero Cayó pandemia Se fue del país O sea como que Eso Y después Nos arreglamos Y todo relajado Pero o sea como que Ya la relación Se incoordinada Este Entonces Y todo relajado Pero no tenía el reencuentro O sea vive Vive en Estados Unidos No No ha habido ningún Contacto ni nada Este Cuando tú vayas para allá ¿Tú crees que vaya para un show? Que vaya para un show Estoy segurísimo que iría Estoy segurísimo que iría Este Y ya Y que no ser incómodo O sea ser o pedo Ni nada Pero si hubo una chama O sea si hubo una chama Con la que También estudiaba conmigo Que Salimos un tiempo Y si terminó raro O sea yo nada más Terminaba así como raro Con una chama Terminó raro Y fue por mi culpa Este Un pelo Porque yo no Fui muy honesto En decir que estaba saliendo Con múltiples personas Wow Este Pero era soltero Sí O sea como que para mí Tampoco teníamos tanto tiempo saliendo Teníamos como que Un mes y medio Y después criticando la una Bueno Sí, sí Y nada Lo aprendí Yo me sentí como Yo me sentí bastante patán Pues me sentí bien patán Y Y nada Y yo Eso pues En un momento en verdad De terminar esta chama Y ya Bueno Este Pero yo siempre he terminado Yo no gosteo Esto aquí vengo A hacer un reclamo público Un reclamo público Y esto es para ti Marisa Que me lo hiciste Y para Diego Ancheta Y para Diego Ancheta Yo no goto Diego le engasta a gostear Pero uno mismo Yo terminé Yo recuerdo haber terminado Y con la chama Este Porque en ese momento De hecho Estaba saliendo con La que era Bueno la que es mi ex Que viene a Estados Unidos Y esta chama Este Y es como que me la quería Ya nada más salir con Con mi ex Este Sin Así que Sin salir con más nadie Este Y la otra chama Como que se molestó burda O sea como que le pareció Muy coñazo Sí Bueno Yo no fui nada De esta chama Solo estábamos Pues eso Pero yo me la encontraba En clases Y me la encontraba En la sacada rato Como que no teníamos Tantas clases juntos Pero teníamos Y a veces era como Un poquitico medio incómodo Un pelo tal Este Teníamos varias Nos cruzábamos mucho En la universidad Y hubo como que Una vida era un tiempo De Ella con sus amigas Tipo si yo pasaba Por el lado Y empezaban que De hecho Hicieron algo Hicieron algo burda De colegio una vez Que fue que Yo pasé Yo pasé con Con mi ex Tipo por feria Y ellas estaban Estaban sentadas en feria Y yo compré una vaina Y de repente Voltearon Y se empezaron a reír Y yo dije ¿Qué? ¿Qué es esta carajitada? Tenemos 21 años Somos unos adultos Estamos en segundo semestre De la universidad Tenemos 21 No, no A mí me pasó Que yo estaba saliendo Con una chama Fue en algún momento Salimos No fuimos nada Ni nada Pero ahorita No me reencontré No, no me O sea Por Instagram Ah, se reencontraron Por redes O sea La vi por redes Y la chama Es mi Va a tener mi Venezuela Ah, tú querías decir eso ya Sí Que no lo dije Que no lo dije Que no lo dije Va a estar viendo Una mujer No, no Pero Es como que Coño, es raro Es como que Y son dos personas De Wiria Y es como que Un comediante Y otra persona Fue en mí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sí? Siento que pasas Con reencuentros A ese tipo Que te hacen Y puede pasar Con los del colegio Puede pasar con De hecho Me ha pasado Con un par de personas Del colegio Que Cuando me reencuentro Con alguien Que tenía mucho tiempo Sin ver Probablemente Alguien con quien No tenía una relación Muy cercana No quiero decir Que era mala Pero no tan cercana Este Siento que Me lleva casi siempre Una reflexión de vida ¿Una reflexión? Sí O sea, siempre que me encuentro Alguien del colegio Reflexiono sobre mi vida O estoy muy agradecido O me odio Bueno En mi caso Mi reflexión fue Odiarme en Maturín En Maturín yo me odié O estoy muy agradecido Así que tipo Coño, verdad Que suerte te es en Y tal En la vida O si digo Un poquito Y que Verga Pero yo soy un perdedor Carajo O sea Yo en el colegio fui O sea Por ser así No era Yo no era un bully De maltratar El chistecito No chistecito Y a veces Y a veces Esos chistecitos Eran muy pesados Y bueno Hacían daño O sea Hacían daño Yo no lo sabía En ese momento Pero bueno Ya después uno entiende Que la gente Se siente mal En broma Pero por lo menos Mira Hay un chamo Del colegio Este Que Que él siempre O sea Yo nunca tuve problemas Con él Me llevaba bien Pero él era un chamo Problemático O sea Como que de alguna forma Era medio Problemático Y tal Y yo me lo encontré O sea Yo me lo encontré Una vez Como a los dos años De haberme graduado En una rumba Y estaba O sea Locura Estaba locura Yo O sea Él estaba locura Y yo dije Ah claro Esta es la imagen Que yo tengo Este pana Y me lo volví a encontrar Hace como dos años O un año y medio No Me lo encontré Otra vez Este Me lo encontré En la calle No recuerdo dónde Y ¿Y qué? Y se veía Como muy tranquilo Tipo Muy muy Tranquilo Y tú que estás Antico que se la da Estuvo un evento canónico Muy tranquilo Y me empezó a contar El sudi y tal Este El chamo estuvo En rehabilitación O sea Estuvo en rehabilitación Me dijo Marico Tengo tanto tiempo sobrio Este tipo Ya no estoy en vaina Tengo este trabajo En serio Pero amato con una cervecita Estoy dando clases O sea Como que estoy dando clases Vaina y tal Y Y Me echó como unos cuentos Como que De dónde venía De alguna forma Suspego y tal Y me conmovió mucho Y fue como que Qué de pinga O sea Como me hizo reflexionar Positivamente Como Coño Qué de pinga Este pana Cambió pues O sea Como que cambió De alguna forma Para bien Para algo fino Este Y Y eso Te hace como que Coño Ya te entiendo O sea Te hace empatizar un poco Y al mismo tiempo Como que Te hace ver que la gente cambia Y que quizás El que era bully Como Como te puede haber visto Esta chama Como que esta chama Te ve como tu bully Ya Te puede ver como que No eres un bully En este caso El que yo veía como un loco Ya no es un loco O sea Es como que Pero incluso En parte de mi show Eso En parte de mi show Ahorita Gran parte Es hablar del bullying Y la vaina Sí, sí Pero no es concientizar Yo viste tu show Aquí no me lo estoy vendiendo No, pero No, no Pero Pero hay algunas partes En las que yo Pregunto Quienes son bullies Y yo defiendo Sí, sí, sí A los que fueron Bulliados A los que fueron Bulliados Yo defiendo Sí, sí Entonces si es medio Concientizar Tú siempre defiendes Un show Se trabaja por mucho tiempo Y yo lo estoy trabajando Para que quede De la mejor forma Posible Está guapo Y que deje un aprendizaje Es de la ¿Es de la qué? Es de las partes Que el público más disfruta Ahora Que deje un aprendizaje Yo no sé si la gente Pero estoy tratando Hallando para eso Pero entonces Le llega la moraleja Estoy probando Estoy probando los chistes Pero la idea es esa Carlos Porque fíjate que al final Uno tiene que ser Laureano Marc Laureano Uno tiene que decir Es que a mí me gustan Las comediantes así Sabes Que te hacen reír Pero que también dejan Con un mensaje No, Laureano increíble Un saludo a Laureano Yo nunca he visto a Laureano en vivo Me gustaría verlo Yo lo vi Yo lo vi Y me gusta mucho Yo vi fue la parte Que subió en Nueva York Ah, con Ricardo Con Ricardo El Búfalo Neyser Y Rolando Y Johanna Johanna Hausman Dos comediantes Acá un saludo Un abrazo Mucha admiración Y la parte de Laureano En stand-up Yo nunca lo había visto Y paro Laureano fue el segundo Show stand-up Que yo fui en mi vida ¿Qué tú fuiste? El primero yo fui Fue Bobby Comedia Que fue a Paja Laureano fue el primer Show stand-up Que yo fui en mi vida Y fue en un momento Que más o menos Estaba trendy Mi país Tu país Y José Rafael O hijos del ocio Uno José Rafael Y yo los quería ir a ver a ellos Honestamente Pero mi mamá Es que son un poco groseros Y yo era un chamito Yo era un chamito Yo dije Bueno, está bien ¿Qué más hay? Y me dijo Bueno, estás Laureano Laureano es buenísimo Es muy inteligente A mi papá Bueno, ahí en el cuento Yo no sé si le he contado aquí Que mi papá Cuando yo empecé a hacer stand-up Me decía Que tienes que escribir Y hacer chistes Como Laureano Márquez Y yo Papá, estoy haciendo 30 chistes Que me hice la paja rico Claro, claro Que hice la paja rico Yo no me parezco Laureano Márquez Pero nada Eso, yo fui a ver a Laureano Y me gustó Y vacilé Y después Voy y comedia fue el segundo ¿Sabes qué? Puse a mi papá A ver a José Rafael Ok Y se estaba riendo bastante Con el chiste Con el show De si robara a nadie Y mi papá Es un tipo conservador En cuanto a la marihuana Y esa vaina Pero el tipo Estaba escuchando Y riendo se duro Y coño, este carajo De los mejores Se está abriendo De los mejores De la vaina Porque yo he visto Que estaba con chatín Y yo, sí, sí Está bueno Pero yo creo que El chamo tiene futuro Tiene futuro ¿Ustedes tienen algún reencuentro Que le gustaría ver de alguien? Sí Messi y Barcelona Ok No, pero eso va a ser Para un partido Sí, pero no es lo mismo Carlos Es como que te recuentes Con tu espon polo No es lo mismo No, pero se van a reencuentrar Para el partido ¿Cómo se llama ese partido? ¿El partido de pedido? No sé, no sé No saben ¿Cómo entriste eso? No, yo tengo Estoy sufriendo Estamos muy pobres Carlos Ahorita, de verdad Pero Dónele dinero al Barça Vale Al Patreon, Carlos Vamos a pedir al Patreon Para contarle a Barcelona Está Yamin 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 Lamal Yamin Lamin Está Lamin Lamal Lamin Yamal Lamin necesita compañía Lamin Lamin necesita Ah, pero le invitamos a unos amigos Lamin necesita gente Que esté ahí Y que no se lesione Porque cada vez que Lamin Tiene un compañero Que juega fino con Lamin Se muere Se lesiona Bueno ¿Cuál cámara se dañó esta? La tuya Bueno Vamos a hablar de la principal Muchachos Ayúden al Barça Acuérdense que este podcast Llega gracias a 7-0 Con su nueva imagen Y mismo sabor De Lima Limón Y a Blue English Blue English Clases de inglés En tu tiempo En tu horario Personalizadas Desde donde tú quieras Y tienes 15% de descuentos Si dices que vas De parte de Palos Pagos Shows Shows Exacto Los shows Antes de los shows Voy con Recuerden suscribirse Darle like Comenten Comenten ¿Cuál es el reencuentro Que más les dolió? ¿Qué reencuentro quieren ver? ¿O qué reencuentro Los marcó de su vida? ¿Cuál es el reencuentro Que más les dolió? Y nada Vayan a los shows De nosotros Todos los miércoles En Pispas A las 8 de la noche El 16 de octubre En Barcelona, España 17 de octubre En Madrid Quedan pocas entradas Compren Y a los shows Acá en Venezuela El señor Carlos Gelambi En En Valencia El 20 de septiembre 21 en Maracay Y 27 en Puerto Dos Exacto Vean Rumi Y vean Vean Rumi también A Letterboxd ¿Vean qué? A vayan a Letterboxd No promocionan mucho Letterboxd Es que yo monto Mis reseñas en Instagram Y listo Pero ¿Pero qué? Pero en Letterboxd Me falta una reseña De una peli que vi hace poco Tengo que montarlo atrás ¿Dónde trabaja? De par de pelis Tengo que montarlo Ponte a trabajar ¿Qué pasa? Esto es mi hobby Esto no es trabajo Esto es hobby Muchas gracias Nos vemos Más huevo Diego Tenía mucho tiempo sin ver Probablemente alguien Con quien no tenía Una relación muy cercana No quiero decir que era mala Pero no tan cercana Este Siento que Me lleva casi siempre Una reflexión de vida ¿Una reflexión? Sí O sea, siempre que me encuentro Alguien del colegio Reflexiono sobre mi vida O estoy muy agradecido O me odio Bueno En mi caso Mi reflexión fue odiarme En Maturín En Maturín yo me odié O estoy muy agradecido Si tipo Coño Que su parte Te deje en la vida O si digo un poquito Y que Verga Pero yo soy un perdedor Carajo O sea, ni nada Yo en el colegio fui O sea Por ser así No era Yo no era un bully De maltratar El chistecito Y a veces esos chistecitos Eran muy pesados Y bueno Hacían daño O sea Hacían daño Yo no lo sabía En ese momento Pero bueno Ya después uno entiende Que la gente se siente mal Caja en reflexiones Caja en reflexiones En broma Pero por lo menos Mira Ahí hay un chamo Que Del colegio Este Que Que él siempre O sea, yo nunca tuve problemas Con él Me llevaba bien Pero él era un chamo Problemático O sea, como que de alguna forma Era medio Medio problemático Y tal Y yo me lo encontré O sea, yo me lo encontré Una vez Como a los dos años De haberme graduado En una rumba Y estaba O sea, locura Estaba locura Yo, o sea Él estaba en locura Y yo dije Ah, claro Esta es la imagen Que yo tengo este pana ¿No? Tal cual Y me lo volví a encontrar Hace como dos años O dos y medio No Me lo encontré otra vez Este Me lo encontré En la calle No recuerdo dónde Y ¿Y qué? Y se veía como muy tranquilo Tipo muy Muy tranquilo Y tú que estás antico Que se la da Estuvo un evento canónico Muy tranquilo Y me empezó a contar El sudi y tal Este El chamo estuvo en rehabilitación O sea, como No me lo encontré Estuvo en rehabilitación Me dijo Marico Tengo tanto tiempo sobrio Este tipo Ya no estoy en vaina Tengo este trabajo en serio Pero mamá Tomó una cervecita Estoy dando clases O sea, como que Estoy dando clases Vaina y tal Y Y me echó como unos cuentos Como que De dónde venía De alguna forma Suspego y tal Y me conmovió mucho Y fue como que Qué de pinga O sea, como me hizo reflexionar Positivamente Como, coño Qué de pinga Que este pana Cambió, pues O sea, como que cambió De alguna forma Para bien Para algo fino Este Y Y eso Te hace como que Coño Ya te entiendo O sea, te hace empatizar Un poco Y al mismo tiempo Como que Te hace ver que la gente cambia Y que quizás El que era bully Como te puede haber visto Esta chama Como que esta chama Te ve como tu bully Ya te puede ver Como que no eres un bully En este caso El que yo veía como un loco Ya no es un loco O sea, es como que Pero incluso En parte de mi show Eso En parte de mi show Ahorita Gran parte es hablar Del bullying Y la vaina Sí, sí Pero no es concientizar Yo viste tu show Aquí no me lo estoy vendiendo No, pero No, no Pero Pero hay algunas partes En las que yo pregunto Quienes son bullies Y yo defiendo Sí, sí, sí A los que fueron bulleados A los que fueron bulleados Yo defiendo Sí, sí Entonces sí es medio concientizar Tú siempre defiendes Un show se trabaja Por mucho tiempo Y yo lo estoy trabajando Para que quede De la mejor forma Posible Está guapo Y que deje un aprendizaje Es de la ¿Es de la qué? Es de las partes Que el público más disfruta Ahora Que deje un aprendizaje Yo no sé si la gente Pero estoy tratando Hallando para eso Pero entonces Le llega la moraleja Estoy probando Estoy probando los chistes Pero la idea es esa Carlos Porque fíjate que al final Uno tiene que ser Laureano Marc Laureano Uno tiene que decir Es que a mí me gustan Las comediantes así Sabes Que te hacen reír Pero que también dejan Con un mensaje No, Laureano increíble Un saludo a Laureano Yo nunca he visto a Laureano En vivo Yo lo vi Yo lo vi Y me gusta mucho Yo vi fue La parte que subió En Nueva York Ah, con Ricardo Con Ricardo El Búfalo Neyser Y Rolando Y Johanna Johanna Hausman Dos comediantes Acá un saludo Un abrazo Mucha admiración Y la parte de Laureano En stand-up Yo nunca lo había visto Y paro Laureano fue el segundo He echado stand-up Porque yo fui muy bien ¿Qué tú fuiste? El primero yo fui Fue Bobby Comedia Que fue a Paja Laureano fue el primer show Stand-up que yo fui en mi vida Este Y fue en un momento En que más o menos Estaba trendy Mi país Tu país Y vaina Hijos de los Uno de José Rafael Y yo los quería ir a ver a ellos Honestamente Este Pero mi mamá Estaba Es que son un poco groseros Y yo era un chamito Yo era un chamito Este Yo dije Bueno está bien ¿Qué más hay? Y me dijo Bueno Estás este Laureano Laureano es buenísimo Es muy inteligente A mi papá Bueno Ahí el cuento Que yo no sé si le he contado aquí Que mi papá Cuando yo empecé a hacer stand-up Me decía Que tienes que escribir Y hacer chistes Como Laureano Márquez Y yo papá Estoy haciendo 30 chistes Que me hice la paja rico Claro Que me hice la paja rico Yo no me parezco a Laureano Márquez Pero Eso Yo fui a ver a Laureano Y me gustó Y vacilé Y después Voy comedia fue el segundo ¿Sabes que puse a mi papá A ver a José Rafael? Ok Estaba riendo bastante Con el chiste Con el chiste Con el show De si robara a nadie Y mi papá Es un tipo conservador En cuanto a la marihuana Y esa vaina Pero el tipo Estaba escuchando Y riendo Se duro Y este carajo De los mejores Se está abriendo De los mejores De la vaina Porque yo he visto Que estaba con Chate Y yo Sí, sí Está bueno Pero yo creo que El chamo tiene futuro Tiene futuro ¿Ustedes tienen un reencuentro Que le gustaría ver de alguien? Sí Messi y Barcelona Ok No, pero eso va a ser Para un partido Sí, pero no es lo mismo Carlos Es como que te recuerda Con tu espon polo No es lo mismo No, pero se van a reencuentrar Para el partido ¿Cómo se llama ese partido? ¿El partido de pedido? No sé, no sé No sé No me entriste No, yo tengo Estoy sufriendo Estamos muy pobres A ver, ahorita De verdad Pero Dónele dinero al Barça ¿Vale? Al Patreon, Carlos Vamos a pedir al Patreon Para contarle al Barça Ok Está Yamin Yamin Yamin, Lamal Yamin, Lamin Está Lamin Lamal Lamal Lamin, Yamal Yamal Lamin necesita compañía Lamin Lamin necesita Ah, pero le invitamos a unas amigas Lamin necesita gente Que esté ahí Y que no se lesione Porque cada vez que Lamin Tiene un compañero Que juega fino con Lamin Se muere Se lesiona Bueno ¿Cuál cámara se daño de esta? La tuya Bueno, vamos a hablar La principal, muchachos Ayúden al Barça Acuérdense que este podcast Llega gracias a Seven Note Con su nueva imagen Y mismo sabor De Lima Limón Y a Blue English Blue English Clases de inglés En tu tiempo En tu horario Personalizadas Desde donde tú quieras Y tienes 15% de descuentos Si dices que vas De parte para los pavos Shows Shows Exacto Los shows Antes de los shows Voy con Recuerden suscribirse Darle like Comenten Comenten ¿Cuál es el reencuentro Que más les dolió? ¿Qué reencuentro quieren ver? ¿O qué reencuentro Los marcó de su vida? ¿Cuál es el reencuentro Que más les haya marcado? Y nada Vayan a los shows de nosotros Todos los miércoles En Pispas A las 8 de la noche 17 de octubre En Madrid Quedan pocas entradas Compren Y a los shows Acá en Venezuela El señor Carlos Gelambi En En Valencia El 20 de septiembre 21 en Maracay Y 27 en Puerto Duas Exacto Vean Rumi Y véanse Vean Rumi también A Letterboxd ¿Vean qué? Ah, vayan a Letterboxd No promocionan mucho Letterboxd Es que yo monto Mis reseñas en Instagram Y listo Pero ¿Pero qué? Pero en Letterboxd Me falta una reseña De una peli que vi hace poco Tengo que montarlo De un par de pelis Tengo que montarlo Ponte a trabajar ¿Qué pasa? Esto es mi hobby Esto no es trabajo Esto es hobby Muchas gracias Nos vemos Más huevo Diego